En este video les voy a mostrar la diferencia midiendo con un telemetro Este es un telemetro en láser, Nikon Y medir, que he visto algunos videos que por ahí miden el nylon que tiran Con un cuenta metro Así que en el mismo tiro, sin cortar el video voy a mostrar cuál es la diferencia Este tiene precisión más o menos de un metro Un metro para arriba, un metro para abajo de la medida original Así que bueno, es bastante preciso Bueno, ahí estiré bien el nylon, puso el cuenta metros como ven Y ahora voy a ir recogiendo hasta allá Y cuando llegue voy a mostrar la distancia que me dio el cuenta metros Y vamos a medir a ver cuánto hay al auto Estiré a 10 metros de distancia del auto Está ahí ¿Qué es el auto? Bueno, acá estaba el plomo Ahí 210 y más o menos faltan entrar unos, porque estaría así Unos 4 metros más Así que 2.15 midió más o menos El cuenta metros Y ahora nos vamos a poner acá Y vamos a medir Con el teléfono No, 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 no 226 bueno pensé que iba a tener un montón de diferencias pero no ahora voy a hacer otra prueba que va a ser ahí yo estiré bien el nylon ahora voy a hacer otra prueba sin estirar el nylon pero este video al final lo iba a hacer para mostrar que como que había mucha diferencia con el cuentametro pero me terminé dando cuenta que no el telémetro me dio 216 porque le tenía que restar a los 226 los 10 metros que había hasta el auto y 214 más o menos el 50 metros así que si estiramos bien el nylon y dejamos todo derecho como referencia no está mal porque es muy poca la diferencia que tiene el tema es que por ahí el cuentametro lo usan con 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 el nylon con panza y eso y ahí si vamos a tener mucha diferencia de metro pero si dejamos todo derechito bien estirado y no va patinando el el cuentametro cuando vamos recogiendo la verdad que es bastante bastante preciso la verdad no pensé que iba a ser así este es un 50 metros digital de los de marine sport y bueno eso y ya que estoy voy a hacer la prueba dejándole panza como podría pasar en el mar que que tiramos y la correntada o el viento o lo que sea nos hace panza y medimos con la panza y ahí vamos a ver la diferencia de metros reales a a lo que termina pasando a lo que termina acá llegamos 2.14 y está ahí el plomo así que más o menos otros 3 metros 2.17 acá está y ahora vamos a medir con el telémetro ahora ahí se nota bien la diferencia ahí nos está midiendo 2.14 2.15 el 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 telémetro y y son 10 metros menos serían 204 el tiro que hicimos y el cuentametros nos midió 2.14 esa es la diferencia por eso tienen que tener en cuenta tratar de no medir con cuentametros porque a donde nos queda un poco de panza ya nos miente mucho el metro y eso lo quería sacar que en el tema en el tiro anterior al final no no lo puse bien todo estirado y y ahí fue bastante preciso así que bueno eso nada más si lo van a usar a esto estiren bien todo que desde el lugar que tiraron al plomo quede todo bien derecho y bueno nada más acá termina el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!